Bien, el programa ISIS de la suite Proteus permite trabajar con diferentes hojas. Es decir, en los proyectos complejos en los que tengamos diferentes circuitos interconectados entre sí, es más cómodo trabajar con hojas individuales que caractericen cada una de las partes del circuito. Bien, pues existe lo que se llama una hoja maestra, cuyos elementos, los elementos que dibujemos en esa hoja, se van a repetir en las diferentes hojas de que disponga el proyecto. Para poder trabajar con ello, vamos a irnos al menú System y vamos primero a elegir el tamaño de las hojas de trabajo. Bien, como veis hay unos tamaños determinados que no corresponden en realidad con el tamaño real. Aquí son el A4 10 pulgadas por 7. Nosotros vamos a utilizar uno de usuario y vamos a configurarlo para que tenga un tamaño aproximado del A4 apaisado. Bien, esto se corresponde con aproximadamente 11.7 pulgadas en de ancho y de alto vamos a colocar 8.25. Bien, nos saldrá un mensaje, como veis aquí tenéis la hoja, estos bordes azules que veis serían el tamaño de nuestra hoja de trabajo. Si ponemos al F8 la veremos completamente. Tenemos ajustado la rejilla a 50 puntos de pulgada y ahora lo que vamos a hacer para trabajar más cómodos es cambiar el origen. El origen fijaros que por defecto está en el centro, 0, 0, milésimas de pulgada, pues lo vamos a situar en este punto de aquí. Entonces cogemos esto de aquí, nos vamos un poco hacia abajo, bueno vamos a ir hacia 8 y simplemente lo colocamos justo en el, vamos a ampliar un poco, en la intercesión de estas dos líneas. Vamos a ver si conseguimos, no conseguimos, bueno más o menos estaría aquí, vale, pinchamos. Aquí tendríamos el 0, 0. Ahora lo que vamos a hacer es construir un marco para dejar un margen de 25 centímetros por el lado izquierdo y en la parte superior, inferior y derecha unos 5 milímetros. 25 milímetros son aproximadamente mil, milésimas de pulgada. Como ya tenemos el 0 colocado aquí, pues simplemente lo que hacemos es situarnos en el punto 1000. Primero seleccionamos un rectángulo, vamos a darle o vamos a diseñar un nuevo estilo, vamos a crear un nuevo estilo que lo vamos a llamar propio. Y ahora vamos a definir las características, vamos a, por ejemplo, que sea de color, bueno, rojo oscuro, está bien, que sea unas 30 milímetros de pulgada. Sólido, línea de estilo, bien, pues yo creo que con esto ya estaría bien. Y ahora vamos a ir a construirse en el rectángulo. Vamos a ponerlo en máximo zoom, o en zoom que ocupe toda la hoja. Y ahora vamos a ver, nos tenemos que ir a 1000 y después 5 milímetros, que aproximadamente serán 200 milésimas de pulgada. Aquí empezaríamos el recuadro. Y tendremos que acabar, pues, si aquí es el final, el final es 11.700 milésimas de pulgada por 11.500. Y en la parte de arriba, como el final serán 8.250, pues hay que bajar 2, que serían 8.050. Ahí está. Y pinchamos. Con esto tendremos el recuadro. Fijaros que el recuadro no lo ha hecho sólido, pero podemos editar las características. Vamos a pinchar y editar las propiedades. Ahí tenemos, bueno, fill style. Y vamos a decir que no tenga relleno. Y que lo aplique solamente a este recuadro. Bien, ahí tendríamos el marco. Bien, ahora lo que normalmente se suele hacer es incluir a este marco un cajetín para poner los datos principales de nuestro diseño. Para eso lo que voy a hacer es importar un bitmap en el que tengo más o menos la configuración de un cajetín normalizado simple. Esto donde lo tengo. Vamos a hacer aquí. Aquí está. Y lo que vamos a hacer es copiar estas medidas. Estas medidas están en milésimas de pulgada. Bien, como os podéis dar cuenta, el cajetín tiene 1500 milésimas de pulgada de alto y 7100 de ancho. Simplemente cogemos una línea. Y ahora nos vamos. Vamos a pinchar aquí el origen para hacerlo más cómodo. Vamos a ver si podemos volver otra vez aquí. Efectivamente, ahí lo tenemos. Y vamos a pinchar aquí para que este sea nuestro origen. Vamos a ampliar para que sea más preciso. Ahí está nuestro origen. Y ahora vamos a ir dibujando este cajetín. Bien, si este es el 00, ahí tendríamos el 00, pues vamos a subir hasta tener los 1500 de ancho. Sería, vamos a ver, esto sería el 0. Aquí tendríamos el 1500, pinchamos. Vamos a irnos hacia la derecha, 7100. A ver, menos 7100, ahí está, 1500. Y tiramos para abajo. Otra línea para llegar a el 0. En altura. Por eso tendríamos el borde del cajetín. Fijaros que hay una línea que divide el cajetín por la mitad, que sería el 1500, sería el 750, sería aquí. Y pinchamos hasta el otro 750, que es aquí. Ya tendríamos el cajetín partido por la mitad. Ahora, a 800 hay una línea vertical. Bien, para hacer esto más cómodo todavía, vamos a ir aquí. Vamos a colocarnos aquí. Ampliamos un poco la precisión. Para colocar el origen ahora. A ver si puedo. Ahí. Y ahora vamos a colocar en 800. Lo tenemos por aquí, o 950, 850. Aquí tenemos 800. Pinchamos y tenemos una línea vertical hasta el 0. Ahí está. Bien. Ahora tenemos que dividir esta parte que tenemos aquí en 2. Como veis aquí, está a 800 más 700, 1500, más 1.200, serían 2.700, 2.700, más 850, 3.550. 3.550, simplemente hay que irse por aquí. 3.550. A ver, ahí. Muy bien. Y aquí es una línea que llega hasta aquí. Bien. 2.400. Si le quitamos a 7100, 2.400, estaríamos en 4.700. 4.700. Nos vamos a ir a 4.700. Estaría por aquí. Y hay que subir otra línea aquí. Y ya para finalizar el cajetín nos quedaría dividir. Bueno. Aquí tendremos el... 800 más 700, 1.500. 1.500 más 800 son 2.350, 2.350, hay que hacer otra línea, 2.350, que sería esta. Hay que hacer otra línea hasta aquí. Y después tenemos que hacer en 1.500 otra línea, 1.500 sería aquí, otra línea que va a parar aquí. Aquí. Bien. Con eso tendríamos dividido ya el cajetín. Ahora vamos a dividirlo en horizontal. Que como hemos dejado 1.500 dividido entre 2, 750, harían 250 para cada una de estas divisiones. Bueno, 750 más 250 serían 800.000. Hay que hacer una línea por el 1.000 hasta llegar hasta aquí. Después habría que hacer en 1.250 habría que hacer otra línea para llegar hasta aquí. Vale. Y después tendríamos que colocar aquí lo mismo. Aquí tendríamos que en 250 hasta el final otra línea. Y del 500 hasta el final otra línea. Bien. Creo que con esto ya estaría lo que es las subdivisiones del cajetín. Aquí en ración social podemos importar un bitmap ya preparado con nuestro logo de nuestra compañía. Aquí es un poco más grande. Entonces lo que hay que hacer es pinchar sobre él. Vale. Moverlo. Vamos a ver. Ahí. Y lo que hacemos es ajustar con este extremo. Ajustamos hasta conseguir. A ver. Si consigo. Ahí. Ajustarlo más o menos al tamaño que tenemos disponible. Bien. Vamos a disminuirlo un poco por aquí. Sería por aquí. Aquí también. Y aquí también. Y para que encaje perfectamente en nuestro cajetín. Y aquí tendríamos ya la razón. La razón social. El nombre del plano lo pondríamos aquí en el momento. Pero hay unas cosas que son fijas. Bueno. Ha aparecido. Parece que hay un error aquí. Pero lo vamos a subsonar enseguida. Vamos a seleccionar. Y seleccionamos esta línea que tenemos aquí. Y con esto vamos a tirarla. Porque eso tiene que llegar. Como vemos en la plantilla. Tiene que llegar hasta el final. Que sería llegar hasta aquí. Bien. Y ahora sí que podemos ir rellenando los diferentes nombres. Voy a hacerlo solamente con uno. Para que veáis el procedimiento. Pero en realidad sería hacer el relleno de todos. Iríamos aquí. A A. Y por ejemplo. Pues vamos a poner fecha. Simplemente pondríamos. Por aquí mismo. Por aquí mismo. Le damos OK. Y aquí podemos ampliar. Con el. Y si queremos podemos mover. Voy a colocarlo aquí. Cambiarle los atributos. Poder ponerlo un poquitín más grande. Por ejemplo. De 0.20. De 0.20. Pulgadas. Propio. Tal. Tal. Podemos cambiar. Si queréis. Hacerlo. Talico. O subrayado. Podemos incluso. Cambiarle el color. Por ejemplo. Podemos ponerlo en azul. Y a nuestro gusto. Iríamos completando. Todos los. Los nombres. Que son fijos. En nuestro cajetín. Una vez tengamos ya. El diseño. Del fondo. De la. Hoja maestra. Así que son. Que son. Cosas que van a ser. Inamovibles. Lo que tendremos que hacer. Es. Salvarlo como. Un. Una hoja. Maestra. O un. Un template. O sea. Nos iríamos a file. E iríamos a. Salvar el diseño. Como. Una plantilla. Es decir. Esta opción. Que como veis aquí. Está señalada en gris. Porque estamos utilizando. Para estos vídeos. La versión de demostración. Del programa. Proteus. La versión real. Si que nos dejaría salvar. Este diseño. Como. Una plantilla. Para poder utilizarla. En. Los diseños posteriores. Y con esto. Creo que podemos dar. Por finalizado. Este vídeo. Sobre las hojas maestras. ¡Gracias!